A esta hora de la mañana saludamos y le damos también la bienvenida a Pablo Gómez sea gerente de Enviaseo, la empresa encargada de recoger esos residuos sólidos en el municipio de Envigado. Bueno, gerente, digamos que hoy es noticia Envigado por lo siguiente, hemos hablado de todo el tema de recolección de residuos, la importancia de hacer una buena distribución de los mismos, pero Envigado inició la semana pasada, nos corregirá, con unas sanciones, una estrategia donde vinculan a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Medio Ambiente, todas las autoridades para prevenir y evitar que las personas hagan un mal uso de los residuos sólidos, incluso ya anunciaron sanción de 400 mil pesos para quienes sean sorprendidos incumpliendo con la medida. Cuéntenos cómo va esa estrategia, en qué consiste y qué buscan ustedes. ¿Generar una conciencia 100% en la ciudadanía? Sí, señor, buenos días, tengo para todos. A principio de esta administración retomamos un programa muy importante que se denominaba Los Amigos del Barrio, digamos que es un programa que viene de la administración del doctor Raúl Cardona y nuevamente lo retomamos, sensibilizando, es una aproximación... ¿De Braul? No, del doctor Raúl Cardona. Ah, del anterior, cuando estuvo en el anterior administración. Es correcto, había continuado, digamos, con otro enfoque en la administración del doctor Braulio, pero en esta administración retoma, digamos, su esencia, y es la sensibilización. No obstante, esa sensibilización se está quedando corta, se está quedando corta, por eso la semana pasada en compañía, como usted lo decía, la Secretaría de Seguridad, la policía que es quien encabeza este tipo de operativos y la Secretaría de Medio Ambiente, estamos, digamos, saliendo a varios barrios del municipio con la finalidad de identificar, ¿cierto?, esas posibles personas indisciplinadas que el día de mañana, entonces, se pueden ser acreedoras a una sanción o a una medida correctiva, como lo, digamos, lo decanta el Código Nacional de Policía, aproximadamente 400 mil pesos. Pero entonces, lo acabo de decir, se están quedando cortas las estrategias para generar conciencia en la población, particularmente, ¿cómo está ese manejo de residuos sólidos por parte de los habitantes del municipio de Envigado?, es decir, ¿cuáles son las fallas recurrentes?, ¿la disposición de los residuos sólidos?, ¿la separación?, o simplemente no cumple con los horarios en los que se debe sacar la basura? Fundamentalmente, la disposición, ¿cierto?, que en algunos lugares no permitidos, está siendo en horas no permitidas, valga la redundancia, en temas de separación, yo creo que estamos bien, ¿cierto?, las famosas tres bolsitas, la bolsita verde, la bolsita blanca del reciclaje, la bolsita negra de los ordinarios, yo creo que en ese tema vamos bien, hay unas rutas incluso selectivas de reciclaje en el municipio de Envigado, no obstante, esa disposición en lugares no adecuados y en horas no permitidas, digamos, en la cual se está fallando en algunos barrios, ¿cierto?, esto, digamos, que no es generalizado, pero en algunos barrios ya hemos identificado esa problemática. Gerente, para hacer real esa sanción a las personas que incumplan con la disposición de los residuos sólidos, ¿cómo van a hacer ustedes para vigilar eso? Entonces, cuéntenos cómo es el cronograma, el operativo y todo, la entrega o más bien las manos que ustedes van a poner ahí como para que vigilen exactamente a esos infractores. Bueno, también quiero ser claro que Envíaseo, digamos, directamente no es el responsable quien tiene la competencia de imponer esas multas o medidas correctivas, sino que es la policía nacional. Nosotros hacemos un acompañamiento y tenemos la identificación, digamos, de los lugares. Aproximadamente en Envigado tenemos 78 puntos oscuros o puntos negros, por decirlo así. Vamos a ir atacando estos puntos en compañía de las autoridades y finalmente ya es, digamos, el inspector de policía quien ratifica la imposición de la multa. Ahí veíamos en imágenes, gerente, que una de las funcionarias revisa una factura y me imagino que van hasta el sitio donde al parecer está el infractor. Eso también ustedes van a realizar, ¿verdad? Sí, señor. Digamos que hemos implementado esa metodología, abrimos las bolsas de basura y en algunas de ellas encontramos de pronto una factura, no sé, de algún servicio de telecomunicaciones o, digamos, alguna dirección que nos sirva para identificar el lugar donde habita el presunto infractor. Gerente, preguntarle por el tema cultural, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? Envigado es un municipio que se ha caracterizado por su limpieza, pero es un fenómeno que no solamente pasa en Envigado, sino que lo vemos en toda el área metropolitana, incluso las críticas que se ha hecho en Medellín cuando una ciudad que se ha consolidado como una tacita de té o una tacita de plata precisamente por su orden. ¿Qué está pasando? ¿La llegada de inmigrantes, personas que no tienen esa misma cultura o ese mismo sentido de pertenencia? ¿Y qué se va a hacer? Porque si llegan a la ciudad también tienen que sumarse a las normas de juego en las que todos estamos. Sí, señor. Yo creo que usted tiene la respuesta, digamos, a la situación. Infortunadamente hay mucha población flotante que viene de otros municipios o incluso de otros países y no tiene ese sentido de pertenencia por la ciudad, ¿cierto? Por Envigado, acá en Medellín también inclusive lo vemos. Entonces la idea es concientizar, concientizar de que si llegan a ocupar el territorio, pues lo quieran, lo valoren y no entrar de pronto, digamos, en esa indisciplina que al final lo que causa es un perjuicio para la ciudadanía. Bueno, Sebastián, ahorita lo mencionó, son 400 mil pesos la multa, por así decirlo, que va a tener la persona que no cumple, pues como con esa correcta disposición de residuos sólidos y que tampoco saque la basura en el horario que corresponde. ¿A dónde se van a ir esos recursos? Esos recursos, digamos que por el Código Nacional de Policía establecimos una destinación específica. Por lo general, por lo general, esos dineros entran al municipio, pues entran, digamos, una parte a la Policía Nacional, otra al municipio y se van para programas de capacitación y sensibilización en el Código Nacional de Policía. Bueno, y para los habitantes de Envigado, entonces, ¿cuál es la indicación o la línea de atención que ellos deben tener muy presente para esa recolección adecuada? Por ejemplo, escombros, también estamos hablando de colchones, material vegetal y madera. ¿Cuál es la línea, Gerente? Nosotros ahí tenemos incluso una aplicación denominada Rapiaseo, ¿cierto? Está en la página triple de un B.U. en viaseo.gov.com, ahí pueden ingresar o por las aplicaciones, digamos, de App Store, también la pueden descargar y ahí pueden solicitar el servicio de recolección de escombros, de muebles, enseres u otro tipo, digamos, de residuos. Bueno, Gerente, también está el ciudadano cansado, indignado de ver cómo su vecino no cumple con la norma, va y arroja la basura donde no es, incluso también pasa con los excrementos de las mascotas, de los animalitos. ¿Qué debe hacer ese ciudadano para evitar una confrontación, para evitar un problema de convivencia y que finalmente se cumpla con la norma? Bueno, pues digamos que la idea es que ocurran a nosotros, nosotros los podemos canalizar con este programa de los chicos de amigos del barrio, como lo decía, ellos llegan, digamos, al domicilio, hacen una sensibilización, pueden, digamos, servir de mediadores para evitar de pronto ese posible conflicto de convivencias que a la final, pues digamos, ya sí es un inspector del policía al que entra a dirimir. Pero la idea es que, pues, acudan a los canales de atención, en redes sociales, la página de internet, tenemos una línea de WhatsApp también dispuesta y de manera inmediata, entonces, digamos, el personal de amigos del barrio puede entrar a mediar en la situación. Gerente, ¿cómo le está yendo a los restaurantes, a los establecimientos de comercio? ¿Están siendo juiciosos o no con la distribución o por lo menos dónde están dejando estos residuos? Porque vemos que también se ha vuelto un problema enorme. Y segundo, yo sé que en Envigado no pasa tanto con el tema de habitantes de calle, porque hay un control y hay un programa importante en este sentido, pero ¿qué tanto este fenómeno también está llevando a ese aumento de la suciedad, de las basuras en las calles? Los restauranteros, bien, la verdad, bien. Ellos, digamos, que tienen incluso unas rutas selectivas, la ruta comercial, ¿cierto? Nosotros les recogemos aproximadamente entre dos y tres veces al día con aras, digamos, de evitar esa proliferación de vectores, ¿cierto? Todos rodadores que puedan, digamos, acercarse, digamos, a donde se encuentran los sitios de disposición de las basuras. Entonces, digamos que ese tema está controlado. Ahora bien, con el tema de los habitantes de calle, efectivamente sí tenemos una problemática y con los recicladores no formalizados que, digamos, están acudiendo de otros municipios, especialmente tenemos identificado que los días miércoles llegan, digamos, a buscar reciclaje y a generar un poco, digamos, de desorden. Entonces, también se está trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Seguridad y con los chicos de espacio público para que, digamos, ese tipo de situaciones se puedan evitar. Santi, antes de la pregunta, es que aprovechar que los televidentes están muy activos y dice Esteban Correa, ¿se puede ir a votar en las canecas grandes que están en el parque de Envigado? Yo muchas veces llevo la basura hasta allá. ¿Está bien hecho lo que está haciendo Esteban o no? ¿Qué le podemos responder? Pues, digamos que la idea es si él vive cercano al parque, podría ser posible, ¿cierto? Pero lo ideal es que hay unos puntos, digamos, donde ya los barrios se tienen demarcados, como le digo, el día y la hora de la frecuencia de recolección, que son dos veces por semana. Entonces, de pronto, si en lugares aledaños al parque, pues no habría problema. Pero la idea es como buscar ese sitio más cercano a la residencia. Muchas personas también dirán, ¿eso lo van a cumplir mientras sepan que están casa por casa, que van a poner sanciones, multas y demás, pero ya después la gente, como decimos popularmente, se relajan y siguen incurriendo en las mismas malas prácticas. ¿Esta estrategia, más o menos, por cuánto tiempo se va a implementar allí o se piensa también establecer como una política pública de Envigado? Bueno, yo pienso que este tema sale adelante o mejora, ¿cierto?, en los dos puntos, digamos, la sensibilización y ahora con la imposición de medidas. Por lo menos este primer semestre, digamos, que vamos a estar semanalmente aproximadamente con dos operativos y en el primer semestre vamos a hacer, digamos, un corte y una evaluación de cómo la efectividad del programa, por decirlo así. Gerente, usted decía ahorita que no son solo los enviaceos los que van a estar haciendo como el tema de identificar, sino que es de forma mancomunada con otros despachos. ¿Las cámaras de seguridad, qué función van a tener acá? También, también, la idea es con una persona que va a estar, digamos, en el C4, que es la base, digamos, de operaciones de las cámaras de seguridad del municipio de Envigado, donde allí se podrá también identificar, incluso ya lo hemos hecho, de pronto con algunos vehículos que, infortunadamente, disponen especialmente escombros en lugares no permitidos, inmediatamente, entonces, la persona da traslado a la policía y a la Secretaría de Movilidad para que se identifique, digamos, la persona y el carro que está haciendo esa disposición inadecuada. Ya hemos logrado, digamos, tener, por decirlo así, algunos positivos respecto a estas conductas. Gerente, la última pregunta antes de despedirlo y es, ¿se está pensando esta estrategia también desde la academia? Es decir, que en las escuelas, en los colegios de Envigado, pues, se dé esa cátedra para que los niños crezcan siendo conscientes del adecuado uso de los residuos, de cómo se tiene que distribuir las basuras, cuáles son los tiempos oportunos y demás, porque, sin duda, yo creo que también es un tema de cultura. Sí, sí, a través de la dirección de planeación de envianceo vamos a realizar unos programas de arte reciclado, de la buena, digamos, separación y disposición de los residuos y también la idea es realizar un reto, un reto de colección de basura, aproximadamente por 10 minutos, alrededor de las instituciones educativas. Bueno, gerente, muchas gracias por compartirnos toda esta información referente al tema de las sanciones para aquellas personas que, de forma irresponsable, están haciendo un mal uso o mala disposición de los residuos sólidos, que recordemos, para esta época de ayuda tienen muchas consecuencias negativas, compañeros. Miren ahora con este tema de los arroyos de agua que se ven por las calles, entonces, imagínense, la bolsa de la basura taponando un alcantarillado, un desagüe, va a ser muy complicado. A poner en cintura, hay que poner en cintura a quienes no quieren ir, digamos, en la línea de la norma pensando en el cuidado del medio ambiente y lo segundo, pues con esta temporada de lluvias, lo que se podría generar donde se dé un taponamiento por el mal uso de las basuras. ¡Gracias!